Punta es, llega a la laguna escondida porque hay un evento de arte internacional y lo ves en Punta. Esta iniciativa surge a través de Carolina Viola, de Inés Echevarne, de Laura Arce, de Enrique Echevarne, que son los que hicieron esta maravilla en este lugar único que es Laguna Escondida y nos propusieron armar esta mezcla de artistas argentinos, uruguayos, franco-libaneses y en este espléndido marco se puede hacer cualquier cosa. Pensamos que es un lugar maravilloso, paradisíaco y que también representa arte. Entonces queríamos que conozcan a todos los artistas y además en Buenos Aires tenemos una home gallery. En realidad yo soy conocido como fotógrafo. En Europa tengo fotografías en la Maison Robén de la Fotografía y en otros museos. Esta es la primera serie que hago con pintura. Y era una serie hecha sobre la idea de Porsche, de Porsche Medio Oriente, del chairman que se llama Asad Rafael. Y me gustó mucho la idea. Entonces hice más que uno, que era el pedido de Porsche, en principio de hacer uno. Y esta serie es la segunda serie. Esta serie viene con un detalle de cada Porsche particular, especial de carrera. Hay que ver cada una, cuál es el detalle. Son detalles de deportes, de coches de series muy reducidas de menos de 500 exemplares. Ha pintado siete capos de Porsche y es un artista muy, muy interesante. Y diferentes artistas de Uruguay también y una artista argentina que es Verónica Puygari. Bueno, espero que disfruten mucho del lugar. Yo soy arquitecta y a raíz de eso yo tengo un concepto muy constructivista. Y de ahí surge esta obra de construir, ir armando y enlazando todos estos circulitos que se van enlazando y terminan siendo una obra, cada una de ellas muy especiales, por sus profundidades, por sus colores. ¡Suscríbete al canal!